¿Qué pasa con el puente? El río superó su margen normal, invadió la costanera, entonces bueno, había tronco y lo que te puedas imaginar, entonces temprano ya comenzamos a ver si en el día de hoy, en el transcurso del día, lo ponemos en funcionamiento, lo que están viendo es la máquina está rebatiendo las barandas y sacando los troncos que se han amontonado abajo del puente, como le queda poco espacio, teníamos que esperar que bajara un poco para ver si pasaban por debajo, pero no, así que hubo que cortarlos y los estamos sacando un poco máquina y un poco más. Bueno, y tenemos que seguir recorriendo todas las zonas que fueron dañadas, han entrado casi 8 metros de creciente y la verdad que el día de ayer cuando veíamos la nota en la televisión o todo el que podía sacar una foto, estábamos más asustados porque teníamos miedo de que pudiera ocasionar algún daño a la integridad física de alguna persona, pero afortunadamente no hubo nada de eso que lamentar, así que todo son cuestiones, condiciones estéticas, digamos, así que bueno, considero que hemos actuado rápido, ya en el día de ayer el puente central apenas llegó a la creciente, estaba prácticamente intransitable y ya en la misma noche de ayer ya se hizo la limpieza, agradecido a muchísimo personal municipal que estaba fuera de horario, se volvieron, todos colaboraron y es un feriado y están todos trabajando, así que muchísimas gracias al nuestro personal y bueno, vamos a seguir recorriendo, obviamente ahora tenemos que apelar un poco a la paciencia de la gente, que sabemos que bueno, después de una creciente, así hay basura por todos lados, en todas las costas, así que sepan entender de que lo vamos a ir juntando lo más rápido posible para volver a las condiciones normales, digamos. Por lo que se ve, ¿cuál es el sector más complicado, más afectado? Todo lo que es la parte baja, en frente de lo que es el corredor ese gastronómico que tenemos en la costanera, donde está Pueblo Mío, cerca de la municipalidad, donde están los catamaranes, donde las playas están relativamente bajas, y bueno, obviamente la creciente nos ha dejado muchísima basura, pero en la infraestructura no nos ha hecho mayor daño, digamos, o menos del que esperábamos. ¿En este puente, más allá de los daños en las barandas, la estructura del puente quedó intacta? La estructura del puente sí está, bueno, hay unos bachos que tenemos que solucionar, que bueno, cuando viene la creciente nos trae ramas, troncos, y bueno, pero la estructura está normal, digamos, más allá de que las barandas están torcidas, que hay que ir reparándolas de a poco, consideramos que lo vamos a poder habilitar con normalidad.